Música Surgió por una necesidad básicamente de trabajo y el desamparo en el que están los artesanos y los productores al no tener un espacio genuino de trabajo nos manejamos con asambleas, reuniones, donde tomamos decisiones como las ferias ambulantes, trabajamos dos domingos por cada plaza que elegimos para que tenga una continuidad o sea, la gente viene un domingo, no sabe que estaba pasando esto bueno, el domingo que viene estamos de nuevo y así, ¿no? Música Estamos en la feria cada vez que la gente nos ayuda, dona, todo tipo de cosas pedimos somos de Perros de la Calle Tucumán somos una agrupación que se dedica a ayudar a los animales de la calle tanto perros como gatos la verdad que la feria está espectacular me encanta la onda de esta feria y bueno, siempre que podemos vamos a estar acá un acercamiento de la municipalidad una vez que nos quiso convocar para fines políticos así de clarito fue y bueno, hemos decidido que no les explicamos que no nos interesaba articular con ellos porque ellos son los que corren a los artesanos de las calles entonces, ¿de qué manera íbamos a querer laburar para ellos? Música Muy buenas las plazas la Belgrano y la San Martín, muy buena onda mucha gente pero normalmente voy a vender las plazas me gusta estuve tres meses viajando por el sur y la verdad que se vende bien allá las ferias son más culturales o sea, está más gente más acostumbrada a comprar en las ferias entonces se vende bien bueno, ahora sí me prendo en las ferias que está haciendo ambulantes o sea, vamos cambiando plazas por fin de semana a la gente le encanta porque lo que el ambulante trae es además de la feria es, bueno, murga talleres gratuitos o a la gorra eso depende del tallerista que lo coordine espectáculos estamos tratando ahora de empezar a convocar bandas que quieran venir a tocar que también los otros artistas vengan a compartir el espacio, ¿no? de trabajo y... y bueno, de demostrar lo que hacemos hay un montón de gente que hace un montón de cosas y de pronto no tiene donde mostrarlas porque no hay espacios públicos abiertos todo es privado todo tenés que ir a pagar un derecho de sala o lo que sea para poder mostrar tu laburo y por ahí hay los grupos que recién empiezan es una apuesta muy grande y por qué no apropiarse de las plazas que son para eso, ¿no? el espacio público la gente demanda esas cosas, ¿no? y bueno, estamos muy contentos muy contentos de que crezca y que se acerque la gente un saludo conmigo y que se acerque